agua si quieres agua venden ahí en el agua agua en el agua eso se llama agua en el agua amor está difícil el volado hay a ver no 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 ¡Cuidado! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Cuidado! 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 ¡Este sol está feo! ¡Uy! ¡Cuidado! Ya no tienen fuerza ya ¿Alguien que nos ayude a quitar esa comida? ¡Cuidado! 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 con la panza esta quita el cebo es donde hay? ya no aguantan los pobres no voy a descansar ahi le habrá hecho chongo ahi estamos este sale 435 dolares ya no la van a tomar uno con un petal mas pero todos bien ya no la van a tomar 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 485 es que la van a tomar 485 es que la van a tomar 485 a dólar a dólar a dólar a dólar el lazo ya no más porque solamente era la camisa son 500 son 500 dólares son 500 dólares 500 solo aquí me dylan son 500 dólares los que hay ahí creo que suficiente es el más recio igual a mincho a los que están tirados ahí va 500 500 dale no, es que eso no le va a funcionar ahí está ahí está ahí está ahí está en la fecha en la fecha bueno, vamos ahí vamos solamente camisa estamos ahí solo camisa no de lazo solo camisa ahí está Demolive yo guardé esa negra no, esta me agarran tiene que ser una bien y estas agarran esta es la bueno, bueno ahí va gracias a todos los que han apoyado para que se vayan a partir ahí va ahí va ahí va ¡Vamos! 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 ¿Estás cansado también? ¡Vale! ¡Ay! Si necesita la torre hay que poder ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Lle! ¡A que la cena todo! ¡ road! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Está listo! ¡Percha! ¡Percha viejo! ¡A dólar, a dólar! ¡A dólar los abanicos! ¡A dólar, a dólar, a dólar, a dólar! ¡Percha, señor! ¡Percha! ¡Dele, dele! ¡Háganle percha un rato! ¡La lancha están tirando camisas! ¡De Macy's, del Target! ¡Háganle percha! ¡Háganle percha! Oiga, ya me voy a subir con... Con esta cuarizapa que vaya a subir. Tendría que estar en la cama. Me voy a subir con William. ¡No, me voy a subir! ¡No, me voy a subir! ¡ости, del Bárbarque... ¡No, no me voy a subir! ¡Vengan el pista! ¡Háganlo llegar, por favor! ¡Oh, está bueno! ¡Estás bien! ¡A los que vendieron la plata, dicen que van a llegar! ¡Pencio, a los que vendieron la plata, dicen que van a llegar! Gracias a Samyela, el recorrido de Carlos Morán, Salvador Costán, Barreños Unidos que han sido parte de la aportación para llegar a 500 dólares 500 tosas de los verdes Este es el ganador Aquel maestro que está en la lancha está más bebé Para no sentir el sol Es una pena que el gran galanchazo de agua brilla Uno dejo quiere la amarilla Yo no dejo lo que quiero también Entonces te vas a montar allá por aquí Cerveza, muy pobre 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 Si hay cerveza, nosotros queremos Acuaro, casparro Queremos eso y no hay nada Ay, calmante Bueno, ahí vamos, ahí vamos Vamos a ver cosas ahora Voy, si Vamos a ver, chile, ahí vamos 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 A ver Vamos Este es un calzón Que nos quitan las pechas desde allí Mi gran vergo está dirigiendo anda vos más cara anda vos camisa anda metiendo una capa para los patucheros anda metiendo una capa para los patucheros